¡Hola lequitos! ¿Cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a otro video de Hey es Lisa. El día de hoy vamos a estar haciendo una reseña de maquillaje que les debía una reseña. Hace poquito le hice un video de maquillaje que no me gustó y no recomiendo y le gustaron mucho ese video, le fue muy bien. Entonces ahora les vengo con reseñas que les debía. Hay cosas aquí que me gustaron, hay cosas que no me gustaron, pero ya tiempo las tengo y nunca les di una reseña. Algunos productos aquí como maquillaje nuevo que tengo de Ruby Rose o maquillaje de Beauty Creation que tengo nuevo, esos son videos que van a ser por sí solos. Entonces si no la ven aquí no es porque no las quiero mostrar, es que tienen su propio video que muy pronto van a salir, ¿verdad? Pero aquí tengo algunos productos que tengo desde UF y nunca les he mostrado. Entonces les voy a estar dando como un tipo Speed Review, no sé si conocen eso, pero son reseñas rápidas. Pero lo bueno es que son reseñas de productos que sí he utilizado, que ya lo conozco de teje y maneje, todo. Solo puedo dar una reseña sincera y con saber si vale la pena o no invertir tu dinero en estos productos. Ahora sí, ya es al rato, vamos a comenzar. Vamos a empezar con unos utensilios como esponjas, borlas, cosas así. Tengo las borlas de la marca Shiglam, ¿verdad? Lo compré en Shiglam. Y desde ahorita les voy a decir que no tengo nada malo que decir de estas borlas. Son espectaculares, son buenas. O sea, me han cambiado la forma como hago mi maquillaje. Siento que no puedo aplicarme nada sino con estos. Son buenísimos. Vienen con un paquete de... si no me cojo bien, con cinco un paquete, si no ahí lo voy a rectificar en la pantalla. Pero son buenísimas, suavecitas, fácil de lavar, por lo lado le quedan negritas de nuevo. Esta es la primera que desde que saqué, la conseguí. Esta es la primera que he sacado y no se me ha roto, no se me ha puesto fea. O sea, muy buena calidad. 10 de 10, súper recomendado. Ahora sí, vamos con las esponjas también que las compré en Shiglam. Como pueden ver, aquí viene un paquete de ocho. Hasta esta es mi segunda que he utilizado. Aquí tengo la primera, ¿verdad? Que ya la saqué, ya sabía. Esta la tengo desde, uff, meses. Creo que mediados del año pasado, literal. Y hasta ahorita lo cambié porque no sabía cuando tenía que cambiarlo. Pero mire, crece un montón. Así es la que estoy utilizando ahorita. Y así cuando están secas. Entonces sí crecen un montón, ¿no? Con estas esponjas como tal, soy ni fun y fa. O sea, sí siento que son buenas. No son ni tan duras, ni tampoco son tan suaves. Son como un entremedio. Depende si te gustan muy suaves, estas no te van a gustar. Si no te importa mucho, estas sí te pueden gustar. Porque para mí, siento que están bien. Pero para otra persona les puede parecer un poquito muy duras. Pero para mí están bien. Siento que difumina muy bien el producto. Ahorita utilicé la esponja para hacerme todo este maquillaje. Y el maquillaje se me ve muy bien. Yo personalmente no soy fan de usar esponjas para hacerme la base. Y cosas así me gustan más para productos en crema como Ruor, Bronzer, mi corrector. Para eso me gusta la esponja, pero para mi base no. Pero siento que se hace un muy buen trabajo porque no, como pueden ver, no absorbe producto. Así como lo absorbe completamente, ¿no? Lo difumina muy bien y me gusta mucho. Ahora sí, lo que puedo decir negativo de estos productos es de la misma textura. O sea, esta sí la siento mucho más suave que esta. Esta la siento un poquito más firme. Eso no sé si es que se tiene que mojar un poquito más o ya utilizar. No me acuerdo cuando recién lo consiciera así de suave. O si se hizo suave con el transcurso de usarlo con mucha agua porque he escuchado sobre eso. Creo que todas son de la misma fórmula, pues. No sé, porque esta la siento mucho más suave que esta. Total, siento que son muy buenas esponjas. Le he lavado, no se me han roto, no se me han puesto con hongos. Realmente funcionan muy bien, pero no siento que sean la requinta maravilla. Si tú no eres muy piqui con las esponjas y las viste ahí en Shein, quizás sabes que son 8 por 3 dólares, una ganga para eso. Pero si tú eres una persona que eres muy piqui con las esponjas y sabes que te gusta específicamente, siento que estas no te van a gustar. Entonces depende cuáles son tus gustos. A mí personalmente la disfruto, la saco mucho provecho porque no sé piqui con las esponjas. Yo en total le doy a esto un 7, ¿no? Pero esto depende de tu gusto y tus necesidades. Vamos pasando a otro producto de Sheinland porque tengo varios aquí que tengo que hablarles el día de hoy. Vamos con el primer de la marca Sheinland, ¿verdad? Voy a decirles los positivos y los negativos de este primer. Voy utilizándolo por casi un año ya. Ya le puedo decir el tema en este primer. Este es el Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Hay dos versiones. Hay una que es como de rosas y hay esta que es más para pieles mixtas a grasa. La otra es más para pieles secas a normales si no estoy equivocada. Si estoy equivocada, esto promete que te va a rellenar los poros, que te va a ayudar con la textura, que supuestamente lo puedes utilizar por sí solo. Como primer te puede ayudar a anular el tono de tu piel porque es blanco pero cuando lo difuminas supuestamente se ajusta a tu mismo tono de piel. Dice que ayuda con el largamiento del maquillaje, a detener la grasa. Eso es más o menos lo que te prometí. Y ahora sí, me parece, esto es un amor. Me parece espectacular. Es divino, es súper elegante. Siento que si te gustan los packaging bonitos, esto lo vas a disfrutar un montón. Miren, ahí lo pueden ver. Lo puedes disfrutar un montón. Es de muy buena calidad el packaging. Siento que también viene una buena cantidad de productos por su precio. Creo que esto cuesta como 6 dólares. Eso es una buena cantidad. Lo tengo por meses y ni hegado, creo que ni a la mitad. Y eso es que te puedo decir que yo solo necesito un poquito para ir un largo camino. Me encanta cómo deja la textura en mi piel. Siento que esto me lo aplico y lo que sea que pongo encima se ve como airbrush. Se ve como un filtro. Es un buen parámetro para eso. Y me gusta cómo ayuda la durabilidad de mi maquillaje. Yo puedo andar eso todo el día y siento que mi maquillaje no se me va en ese, no se me va a ningún lado. Y funciona muy bien. No me reseca la piel porque no es ni reseco ni tampoco es hidratante. Es como un entremedio, pues. Siento que te da como esa hidratación que tu piel necesitas sin verte doing, pues. O verte tan mate como resecante. Este es el entremedio perfecto y me gusta. So, esas son las cosas positivas de este producto. Ahora vamos a lo negativo. No siento que me ayuda con mi grasa ni sonate. No. Siento que me ayuda que mi maquillaje dure. Pero de tener grasa, no. Yo más o menos lo compré por esto porque yo vi esto en un video de una creadora de contenido que se llama Sabrina. Que la veo por años. Y ella es piel súper grasa. Lo utilizó en un wear test, así utilizando una prueba de juego todo el día y le quedó espectacular. Increíble. Aún más eso para ella. Pero cuando yo, su servidora lo compra y lo usa en mi sonate tan grasosa, siento que no detuvo la grasa. Tengo que utilizarlo con otro primer matificante en la sonate para que me dure un poquito más en esta área. Pero lo bueno es que con este primer aún así que me sabe la grasa, el maquillaje no se me cuartea, no se me evanece. So, eso es bueno, pero no me tiene la grasa. Otra cosa. Esta cosa dice que se ajusta tu tono de piel. Es mentira. Es mentira. No se ajusta tu tono de piel. Sí, trata de hacerlo, pero es de esos tipos de productos que realmente no se ajusta. Si eres blanco como la leche, sí te puede funcionar. Te puede también ajustar tu tono de piel y puedes utilizarlo por sí solo. Pero para mí y mi tono de piel no funciona. En total yo recomiendo este producto un 7 de 10. Siento que es muy bueno. Es un buen primer. Me encanta como deja mi piel, como me ayuda a ocultar la textura, como todo se ve bonito, como mi maquillaje dura, no se cuartea, no se evanece con este primer. Siento que aunque no, más que todo lo quería para que ayudarme a detener mi grasa en mi sonate, siento que aún así es un buen primer. No funciona para eso, pero para lo demás, lo demás que me ofrece vale la pena en mi opinión. Vamos a otro producto de Shiglam, porque yo tengo muchos productos de Shiglam que le dedico a esta reseña. Estas son las sombras líquidas de la marca... ¡Uf! ¡Perdone! Por eso se me cayeron las sombras y tuve que recogerlas. Voy a sacarlo de su paque para que sea más fácil, ¿no? Aquí tengo las sombras líquidas de la marca Shiglam, ¿verdad? Esta está en el tono Story Unfold. Esta está en el tono Soul Sadductive. Y esta está en el tono Darling, pero el kit completo se llama Purple Illusion. El kit completo se llama Purple Illusion. En la pantalla le vas a hacer en los swatches, un video de swatches para que lo vean espectacular. Y ando Soul Sadductive encima de mi delineador en líquido. Este me maquillaje el día de hoy, por cierto. Y la creadora de este maquillaje va a estar en la cajita de descripción de ella me inspiré. Pero sí, este delineador está aquí en mi delineado de gato encima y es muy bonito. Estas sombras encima de una base negra se ven espectaculares. Es muy bonito. Ahora sí, siento que son mágicas. Son semen de unicornio. Son bellísimas. Brillan como el alma. Y siento que por el precio vienen con 1.5 mililitros cada uno, si no estoy equivocada. Y son tonos muy especiales, muy bonitos. Me gustan mucho, ¿no? Porque además estas sombras, si lo utilizas todos los días por 1.5 mililitros cada uno, siento que no van a durar mucho tiempo. Pero si lo usas así de vez en cuando, te van a durar una buena cantidad de tiempo. Y yo lo tengo por meses ya y todavía no se me ha terminado ninguna. Y tampoco ninguna me ha secado. Eso gana punto conmigo. Y también fue muy económico. Pero esto me costó como 2, 3 dólares. Son mamas y son muy tontos. Ahora sí, yo no sé si es que yo estoy haciendo algo mal. Yo siempre digo eso porque hay una posibilidad de que yo estoy haciendo algo mal. Ahora, esto no se me cuartea. No importa cómo lo hago. Lo hago con prebase, sin prebase, con sombra de abajo, sin sombra de abajo. Siempre se me cuartea. Y yo creo que este producto está hecho más para las personas que no tienen plegues en los párpados. Yo tengo muchos plegues en los párpados y a mí se me cuartea horrible. Se me cuartea de una forma que se ve inatractivo. Me ha pasado a veces que tengo que ponerme esa sombra encima de él. Tengo que ponerme un glitter o algo para ocultar lo cuarteado que se ve. Se ve horrible. No me gusta. Eso sí, para pequeños detalles como poner encima del delineador, un doble delineado, un toquecito en el lagrimal. Espectacular. Es increíble. Amamos eso un montón. Pero, pero, si utilizarlo como por sombras como tal líquidas, no me gustan para nada. Yo lo compré bajo la recomendación de racolina, pero racolina tiene párpados muy, no se ve que no tiene nada de pliegue. Eso a mí personalmente no me gustaron por eso. Eso fue lo que me desilusionó. Y también se tardan un poquito en secarse. No puedes ponerlo encima de cut creases, no ponerlo encima de sombras también, como tener como un topper. Tampoco funciona. Yo no sé qué estoy haciendo mal, pero no he podido hacer esta sombra funcional de la forma que yo quiero que funcione como sombras líquidas. Otra cosa que tengo que decir es que la única que es súper pigmentada es esta, que es Darling. Dunning, perdón. Dunning. Es la única que siento que, en mi opinión, es súper pigmentada. Que tiene una buena pigmentación. Pero estas son un poco translúcidas. Son bien translúcidas. Bonitas, pero translúcidas son. En total, yo les recomiendo este producto un 5 de 10. Yo siento que ahí tendrías que comprarlas y probarlas y darte cuenta. Tal vez es mi parva o tal vez yo estoy haciendo algo mal. Pero yo personalmente no he podido hacerlas funcional. Solo por esa razón no les doy una alta recomendación. Las disfruto mientras las uso y lo que las tengo. Y cuando necesito mis pequeños detalles y quiero semen de unicornio en mi cara. Pero no las he utilizado de la forma como yo quería. Por eso me decepcionaron un poquito y solo les doy un 5 de 10 en mi opinión. Otro de labios que tengo es este labial. Yo no estoy segura si yo le hice una reseña de este labial. Pero bueno, si les digo, aquí les va la segunda. Este es este labial de la marca Romantic Beauty. Se llama Matte Color Liquid Lipstick. Ese es su nombre. En el tono número 6. Es como un... Voy a hacerle un swatch. Es como un ocre amarronado. Es un tono precioso. Divino. Es pintacular. Me encanta el tono. Es súper pigmentado. Cuando se seca, se seca. Y es como en los labios. Yo no siento que me dejan los labios restecos para nada. Y yo como hago es que aquí en el centro de mi labio pongo un labial cremoso del mismo cono. Para que no se me hace como esos labios de ano. Oh Dios, los labios de ano no me gusta para nada. Siento que es un tono muy bueno para otoño. Y desde que lo he tenido lo he disfrutado un montón. Oh, ahora sí. Ese labial no dura. O sea, en el sentido que en el momento que me voy a comer. Se me hace un vergueo en los labios. Un vergueo baja y que se ve horrible. Que se ve como... Oh my God, horrible. No me gusta. Por esa razón que si yo sé que voy a salir y quiero comer y todo eso. Me pongo los labiales de Boe R6. Porque esas sí son buenísimas. Yo he comido pollo frito con el labial. Y todavía me ha durado. Y es así como pollo frito termino con el labial en toda la cara. Porque se borona y el labial se descompone y se me riega por todos los labios. Y no me gusta. No me gusta para nada. Por esa razón les recomiendo un 3 de 10. Lo tengo, lo uso de vez en cuando. Últimamente que estoy obsesionada con los delineadores de colores. Creo que lo utilizaría como un delineador de color o algo así. Quedan 3 productos más y terminamos. Vamos con este polvo con parte de la marca She Makeup. Ustedes saben que She Makeup es una de mis marcas económicas favoritas chinas. Amo esta marca. Y este es mi segundo de estos polvos compactos. La primera que lo compré cuando recién empecé en el mundo de maquillaje. Y yo adoré este polvo. Había pasado como casi dos años cuando por fin lo pude volver a comprar de nuevo. Porque la primera creo que lo compré en 2020. Lo terminé. Perdón, 2019. Lo terminé en 2020. Y esta no lo volví a comprar hasta 2022. Que fue el año pasado. So, me habían pasado como dos años. Ahí, so, yo vine yo cuando lo encontré. El primer tono era el PP16. Pero lo pude conseguir en el PP11. Que fue el tono como más oscuro. Y este tono me funciona muy bien. Me gusta como sella el maquillaje. Y me gusta que sí dura un poquito la piel. Comparado a mi polvo compacto de la marca Carite. Esta sea bonito, pero no dura en la piel. Es muy lineana. Esta es un poquito más pesadita. Y siento que me dura mucho más en la piel. Ahora sí, no me gusta la textura de este polvo. Siento que se ve reseco. Siento que no se... Por ejemplo, ahorita se ve... Claro, ando polvo. Pero no se ve mi roso reseco. Siento que el polvo no se integra bien en la piel. Más de todo lo que he notado con este polvo que recién ha aplicado. Se tiende a ver un poquito pesado. Se tiende a ver un poquito como encima de esta de la piel. Pero con el recurso de las horas cuando sale el polvo se termina integrando mejor. Pero recién aplicado personalmente no me gusta como se ve. No importa cuánto lo selle, cuánto lo paso con una esponja. Siento que se queda como encima de la piel. Y no me gusta esa textura. No me acuerdo cuando yo lo tenía. Yo me acuerdo que me encantaba. Pero eso fue al inicio. Cuando yo recién empecé. Todo me encantaba. Ahora que sé de maquillaje, sé las texturas que busco para mi tipo de piel. Esta no me gusta la textura. Como pueden ver, lo voy a mostrar. Lo he usado. Ya no sé si van a poder ver, pero ya se le ven las líneas. Lo he utilizado. Lo uso. Lo usé un montón ahorita a final de año. Porque lo tenía con mi cara al momento. Pero no es la... O sea, cuando lo uso siento que mi roso nunca queda bien. Al transcurso de las horas cuando sale la grasita y todo. Siento que se ve un poquito mejor, pero es como tengo que esperar horas para que eso pase. Y siente que termino viendo como la área polvosa, un poco reseca, un poco cakey. No me gusta para ellos. Aunque siento que sí dura más que la otra. No me gusta como deja la textura. Prefiero mil veces el otro polvo que esta. En total lo recomiendo un 6 de 10. No siento que sea horrible. Solamente que tal vez para mí ahorita ya no se ve tan bien. Yo siento que para otra persona que busca tal vez polvo un pato más pesado. Porque realmente tienen pieles muy grasas. Lo pueden disfrutar. Pero para mí la textura como deja que se vea reseca en mi roso. No me gusta y tampoco quiero recomendarles eso. Último dos productos. Tenemos este delineador de la marca Dolce Bella. Este delineador de la marca Dolce Bella. Este delineador me fascina. Me gusta lo negro que es como es fácil de hacer líneas. Porque es súper delgadito el aplicador. Ya lo voy a mostrar. El aplicador es súper. Ahorita tiene producto. Pero es súper delgadito. Fácil de trabajar. Eso sí, el aplicador es de esos duros. O si no te usas el tipo de aplicador duro. Esta no te puede usar. A mí esto me encanta. Porque fue con lo que yo aprendí a hacer mi delineador líquido. Mi delineador de gato, perdón. Pero me encanta este delineador. Bueno, con 9 gramos de productos. Esto me va a durar una vida. Y es de una marca colombiana. Yo sé que lo voy a poder buscar. Y lo voy a poder volver a comprar. Pero es súper buena. Realmente me dura y llorado. Y no se me riega. No se me craquea. Es totalmente mate. Es un buen delineador. 10 de 10. Súper recomendado. Si lo has visto por ahí. Y quiero un buen delineador económico. Porque sé que Dolce Bella es una marca económica. Esa la puedes comprar con mucha seguridad. Estuve editando este video. Y me di cuenta que me hizo falta un producto. Y no sé. No sé cómo fue que se me olvidó meter este producto. Ignoren mi cabello. Hace un calor horrible. Y yo no puedo mantener este cabello abajo. Pero me veo perrísima. Y es lo único que importa. ¿Verdad? Mi pelo se puede ver mal. Pero el roso tiene que verse perrísima. El producto que se me olvidó mostrarles. Es esta paleta. De la marca Ojo. Se llama Art Silky Eyeshadow Palette. Miren este packaging. Es una cosa preciosa. Ahorita se lo abro y se lo muestro. ¿Verdad? Me lo regalaron para mi cumpleaños. Mi novio lo compró en AliExpress. Ahí en la cajita de sección lo voy a dejar el link. Pero vean esta preciosura de packaging. Siento que una de las paletas más bonitas que tengo en la área de packaging. Es... Si me dice que es Aldagama, me lo creo. Vamos a abrirlo también. Para que puedan ver su historia de color. Y obviamente desde que lo ves es una paleta. Que se ve que es una paleta inspirada en Pat McGrath. ¿No? Es una de sus historias de color. No me acuerdo en este momento que paleta es un dude. Pero ahí en la pantalla le voy a dejar el nombre. Porque en este momento no me acuerdo. Pero vean esta paleta. Es una preciosura. Le voy a hacer unos swatches. De las sombras mágicas como yo digo. Porque tiene unas sombras mágicas aquí. Que son la gloria. Miren eso. Es que todavía la cámara no le hace justicia. Es que es... Ese verde. Es increíble. Yo amo esta paleta. Es espectacular. Ok. Voy a darles lo positivo que me gusta esta paleta primero. Primero que nada. Me encanta el packaging. Me parece muy original. Por ser una marca de Aldagama que se vende mayormente en Aldagama. Es muy bonito. Muy sofisticada. Se siente de alta gama. Me encanta. También me fascina la historia de color. Siento como yo no apoyo a la marca Papagraph. Siento que tener algo con la historia de color. Y tener esas sombras especiales. Me parece increíble. Todas las sombras aquí funcionan de maravilla. Tiene este glitter que se pega por sí solo. Tiene estas dos sombras aquí. Que son las sombras como yo digo. Las sombras mágicas. Tiene algunas sombras satinadas. Tiene mates. No tiene muchos mates. Solo tiene uno, dos, tres, cuatro mates. Pero todas las sombras aquí son muy bonitas y me encantan. He hecho looks súper bonitas con esta paleta. Y lo anduve utilizando por como un mes completo. Casi todo el mes de diciembre lo utilicé. Y siento que le saqué muchísimo el jugo. También tiene un precio muy económico. Creo que costó como $35,000 pesos colombianos. Fue súper económico. Y tiene muchas historias de colores. Más bien yo quiero comprarme otra. Ahora sí voy a decirles los negativos de que yo pienso de este producto. Siento que lo que creo más negativo es que los mates no pigmentan tanto. Siento que no dan lo suficiente profundidad para mi tono de piel. Pero tengo que tomar en cuenta que normalmente las marcas asiáticas no tienden a pigmentar tanto. Porque las chicas asiáticas tienen que ser muy blancas. So he visto que mayormente la gente dice que las paletas asiáticas tienden a no pigmentar tanto. Pero me hubiera gustado que pigmentaran más porque siento que no pigmentaron tanto. Otra cosa que quiero decir es que las sombras especiales que serían estas dos aquí. Tristemente se cuartean. O sea, le ponen los ojos, se ven muy bonitos, muy especiales, muy increíbles. Pero tristemente se cuartean. También el glitter cuartea los ojos. Lo voy a probar con un primer. A ver si hace una diferencia. Pero hasta el momento, las veces que lo utilice, estos se me cuartearon muy feos en los ojos. Y no son como la sombra Dicalu que tú te lo pones y ya después si te cuartea te lo puedes mover con los dedos. Y después la sombra no se levanta. Este trato de moverlo con los dedos como quitar los pliegues se levanta mucho la sombra. Entonces es como hay que agarrar como una brocha o algo así para no levantar mucho los productos. Pero en total, esta paleta yo le doy un 8 de 10. Siento que es una paleta con mucha potencial, ¿verdad? Aunque tienes dos cositas que no me gustan. Que las sombras se cuarteen, que los mates no pigmentan tanto. Siento que al final del día le disfruto un montón esta paleta. Y le saco muchísimo provecho. Si tú la has visto, la puedes recoger con mucha tranquilidad. ¿Verdad? Tiene una muy buena calidad. Y siento que es uno de los mejores regalos que he recibido. Y una de las paletas más bonitas que tengo en mi colección. Y el último, pero no menos importante. Vámonos con esta sombra así tipo crema. Tipo color pop de la marca Ducaloo. Ducaloo, perdón. Esta es una marca que puedes encontrar en Aliexpress. Shopee. Esta yo la compré en Shopee. Esta está en el tono número 3. Esta la tengo ahorita en mi lagrimal. Aquí se pueden ver la sombra. Lo tengo en mi lagrimal. Y miren esto. Parece color pop. Mi loquitos, esto podría ser color pop. Si tú vienes y le quitas esto, podría ser color pop. De verdad. Lo voy a hacer en el swatch. Es súper cremosito. Súper, pero súper cremosito. O sea, miren eso, mi loquitos. Miren esa magia. Mírenlo. Oh, mi loquitos, lo amo. Es tan bonito en los ojos. Puedes hacerte un simple cafecito en la cuenca. Aplicarte esto y te vas. Es tan fácil, cremoso. Eso sí, se cuartea. Pero, pero, esa fórmula, aunque se cuartee. Ay, no, le metí la cosa. Lo bueno que es como party. Tú puedes como arreglarlo así y ya se queda bien. Lo bueno de este producto es que, aunque se cuartea, tú puedes pasarle los dedos así. Y quitarle los pliegues y se iría adelante. Y no se levanta el producto. El producto no se levanta. Y eso es lo que me encanta porque hace poquito fui al cine con mi novio. Y lo utilicé porque quería algo bonito así en el cine. Y quería hacerme un maquillaje rápido. Solo agarré esto y mi bronzer y me fui. Y no miras, loquitos, que cuando salí del cine me chequeé en el pedo. Estaba guardiado. Eso no me hizo así con las sombras, con las manos y me fui. Y estaba de nuevo la sombra bonita. Eso, gana puntos en esta parte. Gana puntos. Eso tiene muchos tonos. Voy a dejarle un link en la descripción que pueden comprar en Aliexpress. Yo quiero comprarme otra porque esta me fascinó. Esta yo lo compré en Shopee. Pero ya no uso Shopee porque Shopee, ya han escuchado muchas malas cosas de Shopee. Pero esta como tal, la quiero comprar en otro tono. Porque me parecen que es un increíble dupe para Colourpop. Si tú has querido algo de Colourpop, pero tienes dinero de Colourpop, ¡MAMI! Dale una oportunidad. Te va a gustar. 10 de ellas es súper recomendado. Adiós, esto ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido maquillaje que le he debido a una reseña. Espero que les haya gustado. Tengo mucho más maquillaje. Tengo muchas reseñas atrasadas. Espero más de este tipo de videos, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Gracias por ver este video. Los quiero mucho. Espero que estéis muy bien y estén bien en estos tiempos difíciles. Recuerden que hemos salido el 2023 juntos. Te mando muchas gracias y muchas gracias. De mi parte, nos vemos en el siguiente video. Adiós, muy lejitos. Adiós, muy lejitos. ¡Gracias!